Agosto 2015 Nace la cadena grupera más importante del país Un concepto diseñado para ti Prepárate porque vamos a darte Diversión Promociones Eventos Locutores Y mucha música Y mucha música Abre tus oídos y déjate estremecer por el sonido de La bestia grupera Once ciudades en ocho estados Acapulco, Guerrero Córdoba, Veracruz Cuauhtla, Morelos Ciudad de México Ensenada, Baja California Wixla, Chiapas Mexicali, Baja California Puerto Peñasco, Sonora Tapayula, Chiapas Tierra Blanca, Veracruz Duxtla, Gutiérrez, Chiapas La bestia grupera Cubriendo el manto estelar con 25 millones de radios Prendidos simultáneamente Tú también, sé testigo de la evolución radiofónica en México Siendo así La bestia grupera La cadena radiofónica más joven y con mayor crecimiento en el país La más alta calidad auditiva impactará tus oídos y tu mente La radio nunca volverá a ser igual Ante ustedes Queda el poder de La bestia grupera Dejando huella ¡T Eagle! ¡T Eagle! ¡T Eagle! ¡T Eagle! ¡Forda! ¡Forda! Gracias.